El 9 de mayo, 14 años, estaba tocando hasta la picha, bien borracho, y con todo el mundo hasta la picha, bien borracho. Bueno, ya pasaron 14 años, ahora todos maduramos y ya nos tomamos, ¿verdad? Picha, era yo nada más, me cago en la puta. Ok, no importa, ahora usamos uniformitos y de todo, no son morados, nada más, ¿verdad? Y cualquier hora, si ven un paso ahí, raro que ya hayan visto así, moderno y de grupos nuevos, hace 14 años los hacíamos también. Que no quieran aceptar que tuvieran una escuela, I'm sorry. Ok, un saludo a todas las bandas humildes nuevas de Costa Rica, pura vida. Y ya me aburrí de verlos ahí parados, así que ahí voy. Va, muchas gracias, ahí, esa chema está buenísima, mamá, buena nota, toco, le son pura vida. Ok. Tan linda era Costa Rica, De la vida, pero nada merece amor. Y cuando el adiós ando sienta, Al cielo me pone en cuenta, Yo cambio en el afuera. En la tristeza. En la zona desde Estados Unidos, Y igual a casa se despoja, Y un bolo de Estado hasta todo. Salir a la calle es una soluna, Y Costa Rica ya no es la de ayer. En tu escritura y poder, en virtud más luchas de sangre de tu sangre, que era tan linda Costa Rica y ahora lo lindo casi se le acaba, que era tan linda Costa Rica y ahora lo lindo casi se le acaba, que el problema no lo sabidete, es que casi nadie aprecha su función, lo mismo que en el día comiencen carones es lo que soy, que tuve la cana, mi mujer ya me volverá, hay que pensar que mañana las cosas van a mejorar Salir a la calle es una tortita, Costa Rica ya no es la vida Salir a la calle, que era tan linda Costa Rica y ahora lo lindo casi se le acaba, que era tan linda ¡Gracias! ¡Gracias! Oye tú, pero vos sos loco ¡Oye! ¡Vamos!